¡Ley! Bueno, les voy a decir más o menos Quiero acelerar en sus países los horarios Por ejemplo, tenemos a España que se estrena a las 7 y media Uruguay, 2 y media Ecuador, 12 y media Argentina, 2 y media Ciudad de México, 2 y media también Chile, Paraguay, 2 y media Colombia, 2 y media Venezuela, 1 y media Puerto Rico, Bolivia y Washington a las 1 y media también 2 y media junto Perú con Panamá Costa Rica, Guatemala y El Salvador a las 11 y media Ya estuvo Esos fueron los horarios de estreno para el capítulo 2 de las perrerías de Maya Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like de suscribirte a este canal De activar la campanita de notificaciones Estamos cerca de los 4 millones de suscriptores Y sin nada más que decir Ten un buen día, adiós Muy buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!